Bueno, 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 chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Estamos aquí en un nuevo minijuego que has metido Que se llama... Yo qué sé, tío Fútbol, en plan, fútbol en Minecraft ¿Y esto empezó ya? Ah, no, vale, vale, ya empieza Vale, somos el equipo rojo Hay una pelota ahí en medio Madre mía, que casi nos meten el gol de la historia Lol, lol, lol Creo que se puede... ¡Oh! ¡He rematado! ¡He rematado, loco! ¡Vamooos! Vale, 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 esto es toco, esto es toco, esto es toco Pero qué cojones, tío Vale, 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 vale O sea, le podemos meter con la mano, como estáis viendo Madre mía, eso ha entrado en mi pueblo, eso ha entrado, ¿eh? Vale, este juego tiene... Madre, tío, si es que si la pelota rebotara un poco menos, rebota esto Mira, voy a hacer la de la carambola ¡La de la carambola! ¡Mire, mire, mire, mire! Ya está, ya está, tío, ya está O sea, primera vez que juego a este minijuego y hago eso O sea, mi primer gol en este minijuego y es así O sea, de verdad ¿Qué más tengo que hacer yo en esta vida? Nada, o sea, ya lo he hecho todo Impresionante... ¡Oh! ¡Chaval, cómo la he enganchado! Mira, 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 mira Vale, o sea, se puede hacer así Madre mía, cómo la he enganchado No, ahí está Vamos Madre mía, cómo vuelo ¡La cuelgo, la cuelgo, compañero! Sí, la cuelgo a los cojones No Cuidado, compi, 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 compi Menos mal que tenemos un portero Ahí está, la saca ¿Le puedo pegar a la gente? Es mi pregunta Cuidado, cuidado Gol, gol, gol Gol, gol, gol La saca en el último momento Cuidado, cuidado ¡Pum! ¡Uy, casi! ¡No, no, 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 compañero, compañero! Madre mía, madre mía Vaya cantada de nuestro portero Vaya cantada de nuestro portero, loco Por aquí, por aquí, por aquí Ahí está Vamos, 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 vamos Cuidado Cuidado Vale, la saco, la saco de carambola La saco, mira, hacemos así ¡Pum! Contra la pared Ahí está, madre mía Tío, debería de rebotar este un poquito menos De verdad Cuidado ¡Chaval! ¡Mira, mira, 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 mira! La rematada y el gol La rematada y el gol, locos Eh, que esto empieza el tirón, tío Ojo, ojo, ojo Menos mal que estoy yo aquí Menos mal que estoy yo aquí Sí, Dani Menos mal que estás tú ahí Pero no eres casi, ya sabes Está guay este minijuego, eh Es súper rápido y súper loco Ahí viene Oye, ¿me la puedo llevar en plan tranquilo? Con tranquilo Madre mía Esto, es que esto tiene menos control, tío ¡Pum! ¡Madre mía! ¿Cómo la engancháis en el aire? ¡Ojo! ¡Oh! Casi Otra vez era Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! Vale Está comprobado que si salto No le doy más fuerza Así que voy a dejar de saltar cada vez que le voy a dar Porque parezco tonto ¡Ojo! Cuidado aquí, eh Cuidado aquí Vale, nos la llevamos por aquí ¡Madre mía! Esto, gol Huele a gol, eh Aquí huele a gol Huele a gol en nuestra portería Vale, vamos 2-2 Y falta un minuto y 15 segundos Esto está muy tenso Vale, vamos para allá Para que... Dios mío Como eso entre ¿Qué hacemos? No creo Y sé que ha pillado Minecraft Ah, gol, gol, gol de ellos, ¿no? Tío, se me ha caído pillado Minecraft, eh Por un momento, no sé si lo habéis visto Como es, 3-2 de ellos Vale, chicos Tenemos que meter un gol Y falta un minuto, eh Tenemos que meter un gol Y falta un minuto Yo no es por meter presión ni nada Pero... Pero es que hay que meter un gol Me cago en mi vida Me cago en mi vida Compañero, por Dios Tío, dejar de estar en la portería Y iros todos para adelante En plan, a lo loco Madre mía No, esto es gol A ver si es que la estamos quedando Vale, chicos 4-2 Nos faltan 28 segunditos Es que... Somos uno... Somos uno menos, tío Ya decía yo Madre mía, tío Pero cómo consiguen meterle Esos tortazos, macho Ojo Ojo, cuidado Ojo, cuidado No, ni de coña Al menos vamos a meter el gol Yo qué sé Del consuelo Y el gol de... El gol de que nos vamos pa' casita Con un 4-2 en el mercado Madre mía Pues nada, chicos Hemos quedado 4-2 Y nada, pues quería enseñaros Este nuevo minijuego que han metido Y nada, pues que si os mola Dejéis un pedazo de like y eso Pues nada, lo he dicho Like favorito Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós